Arroba, Fran Más de Buebla El Corcón Madrid, España Muchísimas gracias Es un orgullo para nosotros tener a la escuela estos músicos que son verdaderamente una referencia en toda España y nos acompañan en todos los actos, en todas las fiestas siempre con mucho cariño y siempre con una calidad y con una dedicación que verdaderamente merece nuestro agradecimiento Gracias de verdad, otra vez más Y quiero empezar saludando a las personas que me acompañan Antes de dar la palabra al presidente de la hermandad quiero pedir un aplauso muy fuerte para Alberto nuestro campeón de España varias veces y también subcampeón de Europa de natación Un aplauso para él, por favor Y como no, un aplauso muy fuerte para una persona que hoy es el protagonista no solo él, sino lo que él representa es el presidente del ADA del Alcorcón y por tanto ese aplauso es para él porque es una persona que lo merece pero también para el Alcorcón, para todos los jugadores y sobre todo para toda la afición Un aplauso muy fuerte, por favor Doy la palabra al presidente de la hermandad Buenas tardes a todos En mi primer año como presidente de la hermandad de Santo Domingo y antes de comentaros el contenido de las fiestas quiero dar las gracias a nuestro señor alcalde don David Pérez a todos los concejales de la Corporación Municipal y en especial a las concejalías de Cultura, Parques y Jardines Seguridad y Urbanismo y Mantenimiento porque sin su gran colaboración no podrían llevarse a cabo estas fiestas que se hacen para todo el disfrute de todos vosotros Vamos comienzo a las fiestas con el pregón a cargo de don Ignacio Legido presidente de la agrupación deportiva de Alcorcón que gracias a este club el nombre de nuestro pueblo es conocido por toda España Muchas gracias por vuestra asistencia y doy la palabra a nuestro pregonero don Ignacio Legido Bueno, muchas gracias a todos ciudadanos y ciudadanos de Alcorcón yo voy a ser muy breve y simplemente quería deciros tres cosas una primera y es que quien debería estar aquí es Rolando Châtelet que como sabéis es el empresario belga que apostó por el club agrupación deportiva de Alcorcón y el que confió en la ciudad como el emplazamiento estratégico para desarrollar su grupo de deporte en España él como sabéis es belga y en Bélgica se está viviendo momentos muy complicados está muy triste y está centrado en sus empresas ahí y me ha pedido que les envíe de parte de Roland un abrazo y un beso muy fuerte a todos ustedes en segundo lugar gracias en segundo lugar quería agradecer en nombre del club a la hermandad al alcalde, a las autoridades y a todos los aficionados empleados del club, jugadores staff técnico a nuestro director general Quique Pérez por el esfuerzo que hacen diariamente por sacar el club adelante y ponerlo en lo más alto posible sabemos que el club ha tenido momentos de grandes éxitos sabemos que el club tiene muchas cosas que mejorar y estamos convencidos de que no muy lejos no muy tarde veremos al equipo en cotas muy altas también quería aprovechar para pedir disculpas por las cosas que hayamos podido hacer mal durante estos dos escasos años que llevamos en el club estamos trabajando con mucha ilusión de verdad que todo lo hacemos bien intencionado aunque a veces podemos equivocarnos pero estamos trabajando para que ustedes estén orgullosos de su club, de su ciudad y evidentemente darles algo de ilusión en estos tiempos complicados que estamos viviendo también es mala suerte que me toque dar el pregón justo cuando el domingo perdimos un partido que nunca deberíamos haber perdido que ya es mala suerte porque la verdad es que era un partido que en condiciones normales deberíamos haber ganado y estaríamos ahora en una posición muy privilegiada es un accidente estamos convencidos de que eso se va a superar porque tenemos la mejor plantilla que ha existido creemos hasta la época en cuanto a talento en el club y estamos convencidos de que en el futuro van a tener grandes sorpresas y por último a título personal quería agradecerles que me hayan dado la posibilidad de ser el pregonero en las fiestas tanto con la hermandad con las autoridades como con Alcorcón yo en su momento el Alcorcón tengo que reconocer que lo conocía pero no lo había vivido como club de fútbol y para mí es un orgullo poder ir por diferentes puntos de España representando al club representando a la ciudad y viendo el cariño que nos dan en muchas de estas ciudades también viendo lo que representa el Alcorconazo yo sé que muchos de ustedes son madridistas pero sé que después de mi pregón van a pasar a ser Alcorconeros a muerte porque en su día tuvimos un hito histórico en el fútbol que todavía hoy se recuerda así que síntanse orgullosos de ser parte de la historia del fútbol el Alcorconazo estará siempre en la historia del fútbol español y de reiterarles que para mí es un auténtico honor poder ostentar este cargo de representación y estar al frente de un club que como he dicho anteriormente seguro que les va a dar muchas alegrías un abrazo y disfruten mucho las fiestas yo no soy tan alto como el presidente del Alcorcon bueno en primer lugar decirle a Ignacio muchas gracias por el pregón por esas palabras decirle que en Alcorcon cada uno puede ser del equipo que quiera a nivel madrileño nacional pero ante todo aquí todos somos del Alcorcon eso tenlo claro eso lo primero y lo segundo deciros que el Alcorcon es una de las señas de identidad de esta ciudad pero no solo por lo que representa el fútbol o por lo que representa ese equipo es que el Alcorcon es ya parte de nuestra historia el otro día inauguramos un parque que hemos dedicado al Alcorcon justo enfrente del campo de Santo Domingo y veíamos las imágenes antiguas y estaba con muchas personas mayores de aquí que se reconocían reconocían a amigos o a jugadores que habían visto hace muchos años y es muy bonito eso es muy bonito recordar y ver y dar importancia a las cosas que forman parte de nuestra tradición hace un momento nuestro presidente de la hermandad nos recordaba y muchos de aquí os acordaréis cuando esta fiesta se celebraba y traían limonada y se repartía la limonada entre la gente bueno que bonito es volver hoy a estas alturas en el 2016 juntarnos aquí recordar todas esas fiestas recordar lo que fue el Alcorcon en sus orígenes y ese gran equipo que hoy es hoy en día que no hay equipo no hay equipo en España por importante que sea que no venga a Alcorcon a jugar y venga con el mayor respeto y un poco asustadito porque sabe que de aquí puede salir con una derrota importante porque el Alcorcon ante todo representa lo que representamos los vecinos de Alcorcon somos personas que no nos rendimos somos personas que valoramos lo auténtico somos personas que nos gusta nos gusta la gente nos gusta nuestra gente y estamos orgullosos de nuestra ciudad y esa gente y esos jugadores no solo del primer equipo sino del resto de las categorías de los chavales que les ven jugando con esa ilusión con ese orgullo tienen todos dentro esa semilla del vecino de Alcorcon de la persona que valora la palabra dada que le gusta su pueblo que le gustan las cosas bien hechas que le gustan los valores que compartimos de la amistad del respeto del esfuerzo del sacrificio de la humildad eso representa Alcorcon por eso enhorabuena presidente y a todos los que habéis hecho posible que hoy el pregonero sea el presidente de Alcorcon no me voy a extender pero sí deciros que creemos que es muy importante que las tradiciones y la historia de Alcorcon se recuerden se protejan se respeten y se transmitan a nuestros hijos a nuestros nietos por eso es muy importante tener ahí esa plaza de las hermandades y ver cómo vienen los chavales pequeños los jóvenes y les cuentan la historia de esas hermandades de esta hermandad que está haciendo este grandísimo trabajo veo ahí a la directiva que pido un aplauso para ella para todos los voluntarios porque hacéis un enorme trabajo por Alcorcon y por nuestra historia pero no sólo eso fijaos este año celebramos 100 años de los castillos de Valderas cuántos recordaréis los castillos hace tantos años cuando Alcorcon no era esta gran ciudad y jugabais por allí y muchos me lo contáis que os escondíais por allí y entrabais y los recordáis con tanto cariño porque forma parte también de nuestra historia y ahora estamos haciendo la conmemoración y os invitaremos a todos y os pido que asistáis a las exposiciones a los conciertos para conmemorar esos 100 años ese centenario de los castillos y fijaos un poquito aquí a la derecha está el museo de la alfarería algo que me comprometía que estuvieran al corcón y está ahí el museo de la alfarería y ahora después de este pregón vamos a inaugurar una exposición preciosa os diría que fuera Isabel pero todos no podéis ir ahora de golpe id yendo poco a poco os pido que os acerquéis estos días una exposición sobre las mujeres y la alfarería y la importancia de las mujeres en la historia de la alfarería que por cierto esta hermandad cuando al principio organizaba aunque ahora tenemos un presidente y un muy buen presidente cuando empezó esta hermandad era al principio una hermandad de mujeres también igual que la alfarería la alfarería eran las mujeres de al corcón sobre todo las protagonistas y las que probablemente fueron las responsables de dar ese prestigio a la alfarería de al corcón bueno pues es otra tradición otra historia algo que queremos conocer que queremos estudiar que no queremos que se olvide y que queremos sobre todo que para el futuro esta grandísima ciudad que es al corcón no olvide sus tradiciones no olvide sus raíces que seamos cada vez una ciudad más moderna la mejor ciudad de España somos una ciudad líder pero también una ciudad que sabe estar orgulloso de sus orígenes de su historia de su gente de sus tradiciones como digo y hoy desde luego y ya termino es el día de felicitaros a todos hoy es la fiesta de al corcón y para ello que mejor que pedir a nuestro patrón a Santo Domingo que nos ampare que nos dé fuerza que nos dé suerte que nos acompañe todo el año y que hoy esté con todos nosotros y con todas nuestras familias porque no hay nada más grande que compartir en familia lo importante y ser de al corcón es de lo más importante que se puede ser en esta vida y compartirlo con vuestros hijos con vuestros maridos con vuestras mujeres con vuestros nietos eso es grandísimo y para eso estamos hoy aquí para felicitaros las fiestas y para compartir que es lo que son las fiestas compartir con nuestra gente compartir con nuestros vecinos todo lo que nos uno todo lo que nos une todo lo bueno que tenemos las personas dentro y que eso bueno sea lo que salga lo que reine en nuestra ciudad en nuestras relaciones en nuestras familias que haya armonía que haya paz que haya unión que haya alegría y eso le pedimos a Santo Domingo así que muchísimas gracias y felices fiestas a todos gracias